Sintesis deportiva Y sentí la pasión por el deporte Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Si no fuera con el juego Su talento y su pasión Yo no podía alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Como Diego en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Si no fuera con el juego Su talento y su pasión Hola, mi nombre es Mauricio Valle Juego para defensores en el mundo Y un saludo para quien te dice Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal